La celebración de la fiesta patronal en honor a la Virgen Santa Catalina, patrona del centro poblado Río Seco de la provincia de San Marcos, en Cajamarca, terminó con cuatro muertos y más de 15 personas heridas. Lo que se imaginaba sería una noche de festividad terminó enlutando a la comunidad. El hecho se suscitó en horas de la madrugada del sábado último, cuando en la plaza de armas del lugar se encontraban reunidos lugareños y visitantes impacientes por observar la quema de los llamativos fuegos artificiales. Lamentablemente, cuando llegó la hora de la tradicional vaca loca, una de las chispas de los fuegos artificiales que expulsaba durante su baile alcanzó un galón de combustible que se hallaba cerca y a otros fuegos artificiales que se guardaban dentro de cajas de cerveza. Cuatro personas no pudieron escapar del fuego debido a que la explosión alcanzó a los más cercanos al espectáculo. Junto a miembros de la compañía de bomberos para atender esta desgracia. Los heridos fueron llevados al Centro de Salud San Marcos, en donde fueron atendidos y hospitalizados con diagnósticos reservados. Ya en el sanatorio, los heridos fueron identificados como Rosa Rabanal Aliaga, Johnny Cueva Cabanillas, Sarita Cabanillas Terrones, Nathalie Adriana Cueva Cabanillas, Edwin Javier Guamán Rabanal, segundo Cacho Muñoz, Johnny Cueva Vásquez, Luis Martín López Vásquez, entre otros que no portaban documento de identificación. Los médicos certificaron la muerte de Edwin Rabanal Cacho, Carlos Rabanal Muñoz, Janina Carrillo de Vilches y el menor Carlos Eduardo Terrones, de ocho años. Será la fiscal provincial penal San Marcos, Pascuala Sánchez Díaz, la encargada de determinar la responsabilidad en los encargados de la organización de este evento.